Y... ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a combinar, como podéis ver, arriba a la derecha en ese radar dragón tenemos ya 6 bolas Y si no lo equivoco tengo mercada a la séptima Eh... no, pues igual si me estoy equivando No, no tengo mercada a la séptima, pero vamos Que hemos empezado aquí Porque después de vencer a todos los villanos que había por esta zona Han aparecido villanos nuevos, vale, me avisó Kaito Y esos villanos que han aparecido son Radichinapa Eh... no sé por qué, no sé cómo Pero después de vencer a todos los robots estos que aparecían en grupos sevillanos Como digo, han aparecido en... Vegetta y Napa Vegetta y Napa, no, Radich y... y Napa Eh... que por cierto, ahora mismo no los encuentro Ah, vale, joder, porque están en esta dirección Vale, voy a acercarme a ellos simplemente para ver a qué nivel están Eh... no sé si me voy a enfrentar a ellos, la verdad, pero... Pero bueno, nos vamos a acercar Nos vamos a acercar, a ver Deberíamos ver ya los nubes por aquí, ¿no? Míralos, ahí están Allí están, allí están A ver, es que no sé si... ¿Veis que no... no marca ningún nivel, eh? No sé si... No sé si debería acercarme Eh... Joder, se han venido estos, vale, no, estos no son evidentemente Estos son unos robots de mierda Vale, pero... Eh... vamos a ver qué es eso de Radich y Napa Si me puedo enfrentar a ellos O si me van a reventar porque tienen muchísimo más nivel Y después de eso Vamos a ir a por la última bola de dragón Y vamos a invocar a Shenron Y bueno, pues... Puede... puede molar, ¿no? Invocar a Shenron Eh... no sé para qué me va a servir invocar a Shenron Ahora lo veremos Y después continuaremos con... Con alguna misión secundaria que seguro que tenemos que hacer todavía Vale, vencemos, muy bien Y ahí tenemos a... a estos dos Eh... Ahí están Hola Es que no se les ve el nivel, tío Voy a intentarlo, venga Vale, es que hay todo Hablándonos Vale, tengo que enfrentar a ellos Eh... a ver, esto es evidente Pero a qué nivel están 38 Vale, nos ha caído algo de nivel Pero yo creo que podemos, ¿eh? Yo creo que podemos, ¿eh? Vamos... vamos 3 para 2, ¿eh? Vamos 3 para 2 Eso es donde tengo en cuenta Eh... no sé qué es exactamente No sé si es que... Es que... No lo han explicado mucho, ¿vale? Dios Ojito, ¿eh? Ojito que empiezan a calentar los dos Y... y salía, ¿eh? Eh... vale Decía que... No he explicado mucho, ¿no? Simplemente pues han aparecido aquí Sin más Con el aura esta de... de villano, ¿no? Como veíamos a los robots y... Y no... No hay más explicación que esta, ¿no? Eh... No sé si es que han resucitado De alguna forma Eh... si es que... Esto es una... Es una visión No es algo real No sé exactamente qué es, ¿vale? Pero... Pero vamos a intentar reventar Habiendo un duende Eh... y digo voy a intentar Porque... Por mucho que seamos 3 para 2 Yo no sé si... Bueno, el napa no me está... No me está molestando mucho, ¿eh? Este, tío Pero es que... Me da un golpe Pero es que mirad lo que me quitan por golpe Que se me está atacando napa, tío Y me está dando algo increíble A ver, objetos Vamos a usar un... Suplemento curativo de estos Vale, ruptura, ruptura Vale, 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 vale Vamos a calentarlo, vamos a calentarlo Es el momento de calentarlo Vale Vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido Vale, vale, vale En cuanto matemos a uno Va a ser más sencillo, ¿eh? Vale Ahora va a ser más sencillo Va a ser más sencillo Si no, vamos a matar Vale, vamos a meter una cura ayuda de estas Vale, que nos recupera el gol a la salud Y ahora el napa tiene 350 mil de vidas No voy a meterme a otro Porque si no Vamos a tener un problema Vale Vale, 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 vale Yo creo que entre los tres más o menos lo vamos a hacer, ¿eh? Aquí el supermensenco que le mete Vale Ahí aguanta el golpe Ojo Ojo Venga, napa Tío Lo tengo que romper, ¿vale? Ahí está, tío Tenía que romperlo, tío No trabajaba tocar Ir a hacer nada Tío, acabo de romper hace un momento Mira, lo ha sido un poco Un poco tocado, ¿no? Que menos, crack Vale, vale Que se defienda, que se defienda otra vez Que se defienda otra vez Ahí está, ruptura, perfecto Perfecto, vale, vale, vale Estamos combatiendo bien, ¿eh? Estamos combatiendo realmente bien O al menos lo suficientemente bien Como para Ganar a A napa Ojo Que lo hemos combinado con la ruptura Vale, vale, vale Se ha comido el supermensenco de carga Cuidado, cuidado Cuidado Que se nos lía, que se nos lía Vale Vale, vale, vale Esto de que se cubra Esto de que se cubra es perfecto Es perfecto Vale, 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 vale Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Lo tenemos Venga, sí, sí, cúbrete Claro que sí, claro que sí Claro que sí Que yo me voy Me voy te transportando Te voy golpeando Te voy rompiendo ahí el escudo Perfecto 27.000 de vida 27.000 de vida Napa, que lo tenemos Napa, que lo tenemos Venga, Napa Venga, Napa Hasta luego Bien, mangos más No sé en qué rango Rango A Bueno, he recibido bastante daño Pero me da igual Lo hemos conseguido superar Nivel 35 Nivel 36 vegeta 36 picor también Hemos subido de nivel, ¿eh? Towa ¿Qué? 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 Ostras, pero nos han colado aquí Historia del Cheno Ensoque Ostras Ah, mira, ahora aparece Vegetta Bueno Vegetta será en otro momento porque Eh, no, no, no sé cómo será difícil Pero será en otro momento, la verdad Vegetta, de momento, ahí te vas a quedar, ¿vale? Yo me voy a ir a ver por el mundo Y nos vamos a ir directos a por la última ola de la bomba Además tenemos una misión secundaria en West City Así que directos para allá, de hecho diría que es la única misión secundaria que tenemos Igual al completar esta aparece otra Pero de momento, esta es la que tenemos Vamos a dejar un poco el tema de combates Acá vamos a tener un combate contra Radich y Nappa Vamos a dejarlo ahora por un momento Vamos a la misión secundaria, vamos a conseguir esa bola de dragón Invocar a Senron Y si después de eso, nos quedamos sin nada secundario que hacer Pues igual nos enfrentamos a Vegetta, no aprovechamos, ¿no? Pero ahora mismo, con calma Eso sí, Vegetta ya no sé qué nivel va a estar, ¿eh? Pero Vegetta va a ser bastante más complicado Va a tener bastante más nivel Porque va a hacer bastante más daño Pero va a ser solo uno, no va a ser dos Que sea solo uno Eh, es bueno A ver, Fugard, ¿qué le pasa a Fugard? Fugard es que me va a dar la misión Jansha, ¿qué pasa con Jansha? Eh, sí La misión es el Pugard A ver qué nos cuenta La intriga que está matando Hola, Pugard Ah, Sancurra, justo a tiempo Tengo que pedirte un favor Así que necesitas Eso real, Chas, desde que volvió no para de divertirse Eso es genial Lo que pasa es que me preocupa mucho su situación sentimental Espero que las cosas le vayan bien Seguro que sí Jansha nunca ha tenido ningún problema con esas cosas, ¿no? Bueno, sí, pero aún así me preocupa Somán, ¿puedes ir a ver cómo está? Hazlo por mí ¿Qué, yo? Sí, iría yo, pero tengo que hacer una cosa ¿Puedes ayudarme? Eh, vale Sí Un tipo genial Vamos a hacerlo, a ver Claro que puedo, yo me encargo Muchas gracias ¿Dónde puedo encontrar a Jansha? Creo que ha salido con Saphir Así que estará en algún punto de la carretera al noreste de la ciudad Entendido, voy para allá Bien Bueno Eh, ojo, ojo Está guardando Vale Eh, ahí lo tenemos Pues, vamos para allá Vámonos, para allá Para allá, directos A ver qué le pasa a Jansha A ver qué le pasa a Jansha A ver qué le pasa a Jansha Ahí está Vale Ahí está Oye, es un día fantástico Eres adorable, Jansha Gracias, cariño Pero si soy así adorable Es porque estoy contigo Zaphir Vale azul Claro Color de zafir Esto es vida He resucitado y no paro de quedar con chicas guapísimas cada día Sí, me siento muy vivo Jansha, eres un pervertido Ojo, Perl Perla ¿Perl? ¿Qué te crees que estás haciendo? Ah, sí, eso Jansha, ¿quién es esta? Soy la novia de Jansha ¿Tú quién eres? ¿Qué? Yo soy la novia de Jansha Oh no, esto no lo esperaba Pero no pasa nada Podré zafarme Me he entrenado con Kaito Puedo resolver cualquier cosa Jansha, atiende ¿Vas a darnos alguna explicación o qué? Sí, me decías que solo tenías ojos para mí Un momento, chicas Calmaos, lo aclararé todo Las dos son muy especiales para mí Pero eso no Por eso no es justo que Jansha Me has engañado Así que has estado viendo con otra, ¿no? ¿Sabéis qué viene bien ahora? Un helado Nos tomamos un helado Y resolvemos todo esto con calma Ni hablar Sí, eso no va a funcionar No sabía que fueras un mujeriego Te odio Hola, ¿qué dices? ¿Qué hacéis con esas cosas, chicas? Nos los hice para defender, ¿no? Pues toma, estamos defendiéndonos Ah, sí, excepto Además les hice unas mejoras en la Corporación Cápsula Así que estoy en un buen lío Pues juego bien mis cartas Quizá consiga calmar las aguas Puedo haber querido que viera cómo está Pero quizá sea mejor que le eche una gana ¿Socón? Voy a ayudarte Pues nada, pues a luchar contra los robots Ver dos personas que hayan sal Bueno, Jansha lo tenemos de acompañante Ojo, robots, que robots salen 33, ¿eh? Robots salen 33, claro, porque Que son robots Que no, son Muy difíciles, deben ser No sé cuántos son No sé cuántos son Pero vamos, que vamos ahí Reventándolos poco a poco Y ya está Con calma Jansha está golpeando a esto también, pero vamos Me da igual, se va a caer Vale, tío, se ha quedado un golpe, en serio Ven para acá, anda, que te queda un golpe Vale, hay un robot de ayuda Venga Ven para acá y deja de ayudar a A los otros Vale, otro robot de ayuda Fuera Y solo queda uno, ¿no? No, queda otro más Queda este robot de ataque Y queda otro más Que creo que es otro robot de ataque Vale Pues muy sencillo Muy sencillito Ayudamos a Jansha Que se había metido en un lío Y... Y sigue estando en un lío, ¿no? Bueno, sin robots En contra Muy bien, se acabó el recreo Jansha Creo que me estoy volviendo enamorado Perfecto Soy tan increíble que hasta da un poco de miedo Cuidado Jansha ¿Se ha inmolado el robot o qué? Hostia La misma imagen de los aemaman, tío Qué bueno No puedo creer que haya dejado que eso pase Qué pringado Fíjate que posee, es horrible Jansha Paso totalmente de Jansha Y yo Hay un montón de tíos mejores por ahí ¿Sabes qué? Podríamos tomar un sonido Tú y yo ¿Qué me dices? Claro Buena idea No, Jansha No te mueras Jansha Estoy bien Ahora soy más fuerte Estoy algo concreto No puedo dejar que algo se me hunda Esa es mi Jansha Sigue siendo mejor ¿A que sí? No Jansha no cabe duda Que es más fuerte que antes Pero cuando se había afectado Por la expresión En comparación El incidente de Cyberman No fue nada Ha sido penoso Bueno Pues ahí está Ahí queda El Jansha Que bueno Pues Pues dóparo No, Jansha No dóparo Mucho más Bueno Y ahora que hemos terminado esta misión aquí Ojito Porque La bola de dragón La tenemos aquí La última bola de dragón Que nos queda Que justamente La de cuatro estrellas Casualidad Lo dudo Bueno Pues eso Pues la última bola Que nos queda Que es la de cuatro estrellas Y la damos aquí Y con esto podremos invocar a Senron Trae para acá Ahí la tenemos Las tenemos todas Pues vamos a invocar a Senron ¿No? Primer deseo Vale Primer deseo Ah, lo tengo que elegir así Pero No puedo invocar a Senron ¿O qué? Elegir todos los deseos E invocar a Senron Primero tengo que elegir el deseo Y después invocar a Senron Bueno Eh, vale Tenemos aquí posibilidades De luchar contra Raditz Otra vez Contra el Aparador Y a Zarbon O la fuerza Ginju Pero no sé para qué sirve eso realmente Y después tenemos aquí Quiero Orbe Z Quiero ser rico Quiero objetos raros Hombre, vamos a tirar de la de Quiero objetos raros, ¿no? Porque luchar otra vez Contra esos personajes La verdad es que no sé Para qué me va a servir Eh, lo que veis Es que aquí Entiendo que estos son repetibles ¿Vale? Estos de aquí Entiendo que son repetibles Que se pueden hacer más una vez Esto parece que no Pero por aquí quiero luchar otra vez Contra Raditz De momento vamos a pedir objetos raros ¿Vale? Como se pueden conseguir Todas las veces que queramos realmente Vamos a pedir esto la primera vez Y ya veremos si hay que Si podemos coger las otras Al menos una vez, ¿no? Para ver qué ¿Qué es exactamente? Vale, pido un deseo Está pedido ya, supuestamente Y nos da comida Agua del despertar Y agua superior del despertar Vale, eso nos va a servir Para la comunidad El resto es comida ¿En serio? Nos esperaba algo más, ¿no? No son muy difíciles de encontrar ¿Vale? Son muy sencillas de encontrar Las bolas de dragón Pero no sé Esperaba algo más Bueno, a ver, con esto A ver El agua del despertar ¿Qué sube exactamente? Por cierto Ya tengo dos emblemas de oro Que son el de Goku y el de Vegeta Mira, vamos a coger a Gohan Por ejemplo Agua del despertar Todas las pericias más uno Y amistad cinco Y este Y este es todas las pericias más dos Amistad diez Bueno, pero a subir a Gohan Pues mira Pues le hacemos aquí Una subidita rápida Le metemos aquí Una subidita rápida De diez en diez en amistad De dos en dos en las pericias Y vamos aumentando aquí A Gohan, por ejemplo Cogido a Gohan Como podría haber cogido A cualquier otro Bueno Se puede usar para esto Sí Supongo que sí Ya hay una pericia Que solo me deja subir Un nivel más Así que vamos a usar este Y lo vamos a dejar en 90 Vale, pues así se va a quedar Sí, de hecho El de los adultos Lo había subido antes Pero bueno Mira, lo hemos dejado en plata A Gohan Vamos a coger a Piccolo Por ejemplo Aunque yo estaba subiendo a Kaito De hecho Kaito Lo he dejado en oro En oro lo he dejado Vamos a meterle una de estas Que sube más uno Vale Y tampoco voy a perder Mucho más tiempo con esto Ya fuera de cámara Meteré las que Las que faltan Pero bueno A ver Eso para subir más rápido El tema de la comunidad La verdad es que sí que es útil Así que bueno Se puede aprovechar De alguna forma Vamos a coger esto de aquí Estos Orbes Gohan lo tengo subido Por cierto Tengo más superataques y tal No, creo que Creo que no Que algo que después Se acabó en el episodio anterior Estuve echando rojo Porque Se podrían mejorar Superhabilidades Supremasenco Lo podemos subir al 2 Supremasenco Lo podemos subir al 3 ¿Y esto qué? Esto no lo puedo aprender todavía Vale Poder supremo Lo podemos subir Lo subimos Esto Golpe pesado Lo podemos subir Subimos Este es nuevo Golpe destructivo Lo vamos a poner también Y por aquí Creo que este también es nuevo Cooperación brutal ¿Vale? Para los personajes de apoyo Vale Por aquí todo mejorado ¿No? Por aquí todo mejorado Vale Aquí tenemos una mejora más Ataque aplastador Lo podemos subir al 2 Ataque aplastador Lo podemos subir al 3 Vale Y de momento nada más Pero bueno Ya habéis visto que hemos hecho Bastantes mejoras en Gohan Pues al igual que hemos hecho Estas mejoras en Gohan Lo podemos hacer Tanto en Vegetta Como en Piccolo Así que vamos a poner a Vegetta Y a Piccolo por aquí Y vamos a ver Que mejoramos Vegetta ¿Qué hacemos contigo? Vamos a la parte de conocimiento Aquí Mejoramos esto Esto también Vale Golpe destructivo Se lo enseñamos Le enseñamos también Super recuperación Y por último La cooperación brutal Vale Toda esta parte de aquí Vista Y ahora de aquí El Cañón Galic Lo podemos subir al 3 Y nos va a dejar Aprender el Super Cañón Galic Esto lo subimos al 3 Y nos va a dejar Aprender la Super Rafa De energía consecutiva Esto ¿Qué pasa? Vale Que tengo que poner El Martillo Meteorico al 3 Ponemos la sacudida De corporal al 3 Y con esto Ataque masivo Lo podemos aprender también Bien Por aquí Onda de disparo rápido Lo subimos al 3 también Y en principio Pues nada más Nos quedaría ahora Aprender estos ataques Y ya veis que el Super Cañón Galic Podría subir las dos incluso Bien Pues eso es lo que nos queda Ahora mismo con Con Vegetta Por último Vamos a ver a Piccolo Es otro personaje Que podemos utilizar Vamos a venirnos aquí Golpe pesado Lo subimos Esto de aquí Lo subimos Con Piccolo todavía No me deja El de cooperación brutal No Todavía no me deja Y por aquí Piccolo ¿Qué podemos hacer? La super onda Aquí de disparo rápido La podemos subir Uno y dos niveles Vale Por aquí El Cañón de Hace Especial Lo podemos poner al 3 Y podemos aprender El Super Cañón de Hace Especial La super onda explosiva La podemos subir La vamos a subir La super onda explosiva La podemos subir La vamos a subir al nivel 3 Y por aquí El Super Golpe de Estrellas del Demonio También lo vamos a subir Vale Pues ahora mismo me quedaría Aprender algún que otro ataque Con Piccolo O alguno que otro con Vegetta Y Y mejorar esos ataques Que aprendan nuevos Bien Siguiente objetivo ¿Eso qué es? Hostia Me había rayado muchísimo Tío Pensaba que era como Como algo gigante ¿Sabes? Ahí en En la ciudad No, no Era Piccolo Que estaba Estaba justo por encima Vale Vamos a ver Mapa del mundo A ver si tenemos Alguna misión secundaria Tenemos una en West City Supuestamente estamos en West City A ver Voy a tirar para allá Yo no veo ninguna misión Vamos a ir para allá A ver si vemos algo Vale Ahora al entrar En el menú de West City Se ve algo A ver No me toquen los huevos Si no me va a poner Que haya una misión Bueno No, no Voy a hacerlo Voy a hacerlo así Voy a West City Vale ¿Alguna misión? Me estoy cancelando Estará En Capsule Corporation ¿Estará aquí dentro? Aquí está O'Long Voy a entrar Voy a entrar Porque no veo la misión En ningún sitio Aquí hay tiempo de carga Creo que sí Con ayuda de las bolas de dragón Resucitan a Krillin Y los demás que ha ido En combate Los nomekianos Son trasladados a un nuevo planeta Que a partir de ahora Será Sobar Nuevo nomek ¿Y aquí qué? ¿Está Krillin aquí? No sé qué hace Krillin aquí Me está contando su vida No lo he leído La verdad He pasado Por aquí ¿Alguna misión? ¿Hay algo? ¿Está Bulma por aquí? No está Bulma aquí Tío ¿Por qué me está marcando el mapa Una misión Y aquí nadie me ofrece misión? ¿Me está vacilando el juego? ¿O cómo está el tema? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a irme a otra zona Voy a volver a West City Y a ver si así aparece la misión Pues efectivamente Al entrar y salir de West City Al irse a otra zona Pues ha aparecido Misión de Puer ¿Seguimos con la vida de Yamcha o qué? Parece que sí que seguimos Con la vida de Yamcha, tío Pues no sé que viene Todavía son las secundarias de Yamcha Pero bueno Ahora hacerlas Puer Juan, ¿qué te traes por aquí? Pasaba por aquí ¿Qué andas haciendo? Espera a Yamcha Está tratando mucho en prepararse ¿Prepararse? Sí, dijo que iba a ponerse Un atento más apropiado para pelear He vuelto Lamento la espera, Puer Ah, hola, Juan Hola, Yamcha Llega justo tiempo ¿Quieres pelear un poco? ¿Quieres luchar contra mí? Sí, te conté que entré con Kaito Tras mi vuelta de combate contra los Saiyans ¿No? Bueno, aún no he podido demostrar Todo lo que aprendí Es como si hubiera entrenado Tanto para nada Ahora soy mucho más fuerte De verdad Lo soy Parece que estoy muy frustrado Seguro que podría haber hecho Algo bueno en Namek Tú estuviste allí Así que Puedes valorar la fuerza que tengo Por eso quiero pelear contra ti Lo voy a reventar Pero bueno Venga Yamcha, hombre Pito y leyenda Menudo cachondeo Tienen los Los creadores, tío Los creadores del juego Tienen cachondeo con Yamcha, eh Claro, estoy deseando ayudarte Hola, muchas gracias Entonces vamos para allá O vamos allá No sé qué he dicho Eh Hay mucho cachondeo con Yamcha, eh Hombre, mito y leyenda Madre mía Bueno, suerte, Yamcha Vale Pues compadre contra Yamcha A vos tres para uno encima Bueno Eh Bueno Pues a la Yamcha Eh Madre mía Madre mía Yamcha Lo que te va a caer Madre mía Yamcha Madre mía Yamcha Lo siento de verdad, eh Yamcha Lo siento de verdad, eh Pero es que Yamcha Si que no te has enterado Yamcha Que no te has enterado Crack Que no te has enterado Vale, bien Fácil Muy fácil Uff ¿Pero qué? Debería hacerlo mejor Eres mejor de lo que crees Gurú ha liberado parte de mi poder oculto Así que Como así yo debería ¿Estás bien, Yamcha? Sí, estoy bien ¿Voy por la medicina? He dicho que estoy bien Sinceramente doy pena Es increíble que no pueda hacerlo mejor Después de trabajar tanto No digas eso, Yamcha ¿Eh? ¿No te acuerdas? Tú me salvaste cuando aquel terosaurio Estaba atacándome Arriesgaste tu vida Para proteger Eres el tipo más valiente que conozco Ten más confianza en ti mismo, Yamcha Vale Aquí yo solo lo hice Porque creía que los gritos de pú Arena en realidad Me daban apuros Vaya, no sabía que hiciste algo así, Yamcha Eres un tío estupendo Eh, oh, esto ¿Qué puedo decir? Soy un hombre de acción Cuando se me necesita Hombre, vito Y leyenda Leyenda, Yamcha Pues ahí está, vale Experiencias sobre todo Lo más importante que nos llevamos De esta misión Y bueno, el hecho de hacer la misión ¿No? Que yo quiero jugar Yo quiero hacer el juego bien Yo no vengo aquí A hacer lo principal solo, ¿no? Yo quiero disfrutar del juego Y si el juego tiene estas cosas Pues hay que hacer estas cosas Claro que sí Eh, bien Ahora sí Tenemos algo más secundario Vale Parece que ahora Hemos acabado con todo lo secundario ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer en este punto? Pues llevamos 24 minutos episodio Entonces Meternos a continuar con la historia principal Lo veo feo Lo veo feo Vamos a intentar vencer al Vegetta Este villano que ha aparecido antes en En la zona donde combate Vegetta contra Goku Vaya Eso es ahí donde ha aparecido Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver qué nivel tiene ese Vegetta A ver si pudo vencer o no Creo que voy a guardar la partida Antes de combate ir contra él Por si acaso Por si acaso Pues sabéis que si no guardar la partida Eh No sé dónde me No sé dónde me dejaría Pero me dejaría el último agudo guardado Si no me equivoco Y no queremos eso Vale Vegetta ¿Dónde está? Está en las montañas Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Directos Y no lo sé ¿Vencerá el Vegetta? Pues Pues bueno lo sé A ver Vamos tres para uno Eso es lo bueno Vale Que somos tres contra uno El Piccolo va a cubrir Y nuestro Vegetta Pues Alguará Y pues no sé A ver ¿Dónde está este? Ah Espérate No, no Vegetta, Raditz y Napa Bueno Pero antes de Vegetta, Raditz y Napa Los robots Los inútiles de los robots ¿Me queréis dejar en paz? Qué pesados Son un poco pesados No sé si os lo han comentado Por lo menos si es en experiencia en condiciones Pero es que no da buena mierda Para la experiencia que dan La verdad es que Es que no me renta Es que no me renta nada a combatir Venga Alguien más Alguien más Venga Alguien más Queda uno, ¿no? Vale Estás buenísima Venga, hasta luego Gracias por dejarme en paz Vale Y ahí hemos visto A ver que lo vuelvo a ver Nivel 50 Vegetta, Raditz y Napa Vale Pues entonces No vamos a estar quietos Porque eso no lo voy a ganar Ni de coña Bien Vámonos al mapa del mundo pues Y vamos a continuar No nos queda otra No puedo ir por las bolas de dragón Porque Son dos horas del juego Para que vuelvan a aparecer No hay visiones secundarias Y los villanos que hay Ahora mismo están por encima De nosotros en nivel Hay villanos también en Kame House Pero no Están por encima No puedo Puedo estar contra ellos Pero no puedo vencerlos Entonces es tontería Volvamos con Con la historia principal pues Vamos a hablar con Chichi Y no sé si ahí Acabará ya este Esta transición, ¿no? Podría ser No, 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 no sé Igual vuelve ya Goku Igual aparece Freezer No lo sé De momento vamos a entrar Vamos a continuar con la historia principal Sí, claro ¿Viste para que ha estudiado otra vez? Joder Eh Dejádmelo a mí ¿Seguro que quieres continuar la historia? Tu grupo se disolverá Pues sí Bueno Bueno Sí 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 Goku está por ahí Está por ahí Aprendiendo a Nuevas técnicas Vale Pues tiene toda la pinta De que la historia va a continuar Y de que vamos a volver al punto En el que O que vamos a llegar Mejor dicho Al punto en el que aparece En el que vuelve Freezer Antes que Goku Freezer llega antes que Goku Aparece Trunks para salvar Aquí a A todo el mundo Y Y poco más Y entonces Si vuelve Goku Le cuesta Lo de los androides Y todos contentos Un año y medio Desde el combate contra Freezer Casi nada Y Goku ¿Qué tal? ¿Quién Cole? El Rey Cole Aquí tenemos un nuevo episodio Llega el terror androide Llega el terror androide Llega el terror androide ¿Qué tal? ¿Es Freezer? ¡Ah! 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 ¡ ...muy bien. ¿Viste a estar en un lado con el camino de la tierra? ¿Ustedes...? ¿Habéis que... ...eo suyo, ¿está jugando con esa fuerza en este poder? Tensean, si te enfrentas a él, mueres. Al instante. Tensean, Chao, Yangcha, Krilin... Y ya está, no va a luchar nadie más. ¡No es un niño! Si te logramas, ¿y por qué te has cometido? Si, ¿cómo harás? ¿Estás aquí? ¿Dónde está el lugar de la invasión de Freezer? ¿Dónde está el lugar? No sé si no lo hagan. ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¡Dónde está el lugar de la tierra! ¿Dónde está esto? Bueno, hemos comenzado ya la saga de los androides. La saga de los androides, sabéis que comienza con esto. Con la llegada de Freezer, Mecha Freezer y de King Cole. Aparecerá Trunks en el siguiente episodio. Todo eso lo veremos aquí. Mañana, mañana, mañana con más. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Adiós. Adiós.